Lo que sí que vemos es que el nivel de inspección sanitaria no es igual de exigente para una restauración independiente que una organizada, que un supermercado o que la industria alimentaria, ¿no? Imagínate un buffet con diferentes cocinas del mundo. Pues esa cocina es gigante. Entonces eso requiere de hacerlo de una forma determinada que nosotros ya lo conocemos. Y sí, es verdad, el año pasado tuvimos esa oportunidad de empezar a trabajar con grandes cadenas hoteleras. Oye, se puede hacer todo genial. Se supervisa con Andy y todo espectacular. Pero es que luego llega el consumidor y empieza ya a mezclar las pinzas del queso con él. Ya no solo hablamos de posibles intoxicaciones por suciedad, sino de alérgenos, de muchas cuestiones. Andy está presente en Starbucks, en Domino's, en Goico, marcas líderes, ¿no? No es que Andy lo puedas usar en un idioma u otro, sino que cada usuario dentro de la cocina puede elegir su idioma. Una vez que me quedé hasta las tantas en un restaurante para entender bien ese proceso y esa experiencia, dije, es que a esta hora te vas a poder ir a tu casa. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en JIP 2024, en este salón de hostelería del Mundo Oreca, con una persona que ya es prácticamente un amigo del canal, se ha pasado por aquí en recientes entrevistas. Ha estado también patrocinando muchos de los contenidos que hacemos y la verdad que es un auténtico placer recibir a Rafa Liñán de Andy. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Mario. Muy bien, muy contento. Aquí en la feria, ¿no? ¿Qué sitio para vernos más adecuado? Sí, sí. La verdad que inauguramos contigo un poquito estas grabaciones que hacemos en colaboración con el evento, con este JIP 2024 aquí en IFEMA, en Madrid, porque creo que es una forma muy guay, también diferente de salir, Rafa, de esa zona de confort. Totalmente. Estamos ahí siempre. La última vez que grabamos era en un estudio mega acústico, súper silenciado, y aquí, claro, aquí ahora hay mucho jaleo de fondo. Tengo que estar muy concentrado, ¿no?, para que no se nos vaya el hilo. Exacto. Pero esto luego va a quedar espectacular en edición, luego la magia de la edición, no se pierde nada. Yo, Rafa, quiero hablar contigo hoy de, sobre todo, de lo que hacéis en Andy, por supuesto, de esa parte de digitalizar la industria alimentaria, que creo que estéis haciendo muchos pasos interesantes. Desde la última vez que hablamos habéis innovado y cambiado mucho. Vamos a abordar en una parte de la entrevista un poquito ese avance, esas innovaciones de este año, pero antes, para poner en contexto, por si alguien está perdido y no conoce a Andy, que lo dudo mucho, la gente que ha sido por aquí, quiero que nos cuentes un poquito qué es Andy y cuál es el trabajo que realizáis en la industria o en la parte de hostelería de ORECA. Genial, Mario. Y además aprovecho para recomendarles que si no nos conocen, que también escuchen el capítulo que grabamos, porque fue muy interesante y profundizamos, ¿no? Pero así brevemente, para aquellos que les viene de nuevo, Andy es un asistente digital, que lo que hacemos es digitalizar todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y llevándolo a cosas concretas, pues digitalizamos el APPCC, que se hace en papel habitualmente, ¿no? Digitalizamos también el control de caducidades secundarias, que normalmente tiene sus etiquetas, donde se escribe a mano la fecha de caducidad secundaria cuando abres el producto, etc. Eso también se digitaliza con Andy. Y después tenemos otras funcionalidades como las auditorías, de en vez de ir con tu Excel o también con algo a mano, poderlo hacer con una herramienta. Un poquito más moderno, ¿no? Sensores de temperatura, que es una de las novedades más recientes. Todo lo que tiene que ver con digitalizar procesos vinculados a la seguridad alimentaria, en restauración organizada, en restauración colectiva, en industria alimentaria, que también hablamos de ello en hoteles, con Andy hoy en día ya se puede resolver. Muy bien. La parte más de innovación o de cambio que estáis planteando, según lo último que hablamos, ¿no? Es un poquito avanzar en otros mercados o sectores, tipo supermercados y todo esto. ¿Puede ser o todavía no estáis en ese punto? Sí, no, totalmente. En el último año, la verdad que tenemos desde novedades en producto y funcionalidades, hasta novedades en cómo hemos aprovechado, ¿no? O cómo clientes nos han puesto retos y hemos resuelto problemas y a clientes diferentes que no habíamos hecho hasta ahora. Uno de ellos son los supermercados. Los supermercados, pues también tienes un registro sanitario, pero además tienen muchos registros muy operativos de, oye, el cambio de turno, el tener que validar si se ha colocado la fruta bien. Todo eso que es más operativo también se puede digitalizar con Andy porque al final es una herramienta que guía al empleado en lo que tiene que hacer cada día. Entonces tú imagínate todos los empleados de un supermercado, un restaurante, de cualquier, digamos, entorno vinculado a la manipulación de alimentos, pues tienen a lo largo de su jornada las tareas que tienen que hacer con Andy. Y me surge preguntarte por los supermercados, la parte de industria alimentaria lo conoce muy bien porque son realmente complicados a nivel de gestión de las propias empresas que fabrican alimentos tienen que pasar por muchos controles a veces extra para entrar en un supermercado. En ese sentido, ¿vosotros habéis notado una dificultad adicional el estar en un supermercado quizá es más complicado que en un restaurante, que en una franquicia de las que habitualmente trabajáis o no? Bueno, a nivel de complicado para nosotros implantar Andy no, porque al final lo implantamos, digamos, al mismo nivel para una restauración organizada que para un supermercado. Lo que sí que vemos es que el nivel de inspección sanitaria no es igual de exigente para una restauración independiente que una organizada, que un supermercado o que la industria alimentaria. El nivel de inspección es más exigente en algunos sectores que otros y eso implica que te preocupas más por hacerlo todo muy bien. Pero a nivel de configuración para nosotros es igual de complejo, por decirlo de alguna manera. Igual de complejo y también de fácil, entiendo, porque yo ya que he visto por dentro cómo trabaja Andy, es ciertamente muy versátil, porque también esas nuevas funcionalidades de, oye, que si en un punto concreto te falta alguna aplicación extra para el supermercado lo podéis implementar fácil, ¿no? Yo creo que también desde quizá la última vez que yo tuve acceso y lo vi, habrá cambiado mucho. O sea, he metido también, de hecho te vi hace poquito grabando también vídeos, ¿no? En el formato este un poquito de enseñar cómo funcionan los procesos. ¿Qué tal esa experiencia de cómo lo reciben los clientes? Es que justo es una de las cosas que nos diferencia a Andy de que Andy es muy flexible y que además es muy fácil que los administradores lo configuren ellos mismos, ¿vale? Entonces, eso en un entorno donde la seguridad alimentaria también va cambiando, los registros necesarios cambian, que tú quieres probar cosas nuevas, ¿no? Que vas cambiando procesos, no puede ser que dependas del proveedor para que te lo cambie, ¿no? Y que te tarde días y que no veas el resultado de forma inmediata. Entonces, con Andy nuestros clientes tienen la capacidad de cambiarlo por ellos mismos. Nosotros también les ayudamos cuando son configuraciones más complejas, que implican los enroles de esto no quiero que lo vea el supervisor, pero esto sí que quiero que lo vea el gerente. Pero eso ya formamos a la gente y al final lo acaban haciendo ellos mismos. Vale. Es súper curioso conocer, por ejemplo, cómo funcionan estos diferentes estratos, ¿no? De la propia... Porque hablamos de industria alimentaria y luego está el tema de hostelería. O sea, también en hoteles, ¿no? En hoteles también habéis empezado hace poquito a trabajar o lleváis ya algún tiempo con ellos, ¿verdad? La restauración en hoteles está creciendo un montón y al final son cocinas profesionales, incluso a veces mucho más grandes que cualquier restaurante. Porque imagínate un buffet con diferentes cocinas del mundo. Pues esa cocina gigante. Entonces eso requiere, ¿no?, de hacerlo de una forma determinada que nosotros ya lo conocemos. Y sí, es verdad, el año pasado tuvimos esa oportunidad de empezar a trabajar con grandes cadenas hoteleras y Andy pues también vale para esas cocinas profesionales. ¡Qué guayó! Yo, Rafa, como sugerencia pondría a lo mejor, hay que hacer algo con Andy, pero para cuando la gente ya está sirviéndose, empieza a tocar la cuchara, a empezar a echarse ahí el queso en los buffets. Yo pues últimamente, que llevo muchos jaleos de moverme por todos lados, siempre ponemos el foco en los hoteles, en esos buffets, cuando puede haber muchos puntos conflictivos, ¿no? Porque ya no es, oye, se puede hacer todo genial, se supervisa con Andy y todo espectacular, pero es que luego llega el consumidor y empieza ya a mezclar las pinzas, ¿no?, del queso con el... Ya no solo hablamos de posibles intoxicaciones por suciedad, sino de alérgenos, de muchas cuestiones. Creo que los hoteles es un punto especialmente complicado de gestionar porque no sé si recientemente había algún caso así grave de intoxicaciones o de brotes, no me suena, ciertamente. Casi todo suele llevarse mucho el foco, ¿verdad?, a la parte de la restauración, precisamente quizá porque hay menos controles o menos auditoría. O el catering, los eventos, ¿no?, que al final tienes que, bueno, mantener los alimentos de una forma determinada, como en todos, ¿no?, pero sí, sobre la formación al consumidor, nosotros ahora estamos en esa fase de que además de facilitar una herramienta a nuestros clientes y a los empleados, estamos incorporando material formativo para los empleados, ¿no?, para que los empleados cada vez más tengan en el ADN esa cultura de la seguridad alimentaria porque al final en las cocinas sabes que hay muchísima rotación con lo cual siempre tienes que volver, ¿no?, a recordarle de forma habitual, pues oye, pues cómo te lavas las manos correctamente, ¿no?, cómo manipulas los alimentos, qué medidas tienes que tomar, pues todo eso nosotros hacemos formación dentro de la plataforma. La parte esta de formar es muy importante lo que has dicho, el hecho de esa alta rotación, ¿no?, de puestos intermedios o básicos, ¿no?, que van cambiando continuamente. No sé en este caso si a nivel de innovaciones, de todo esto que nos has comentado, yo sé que os habéis movido mucho por otras partes del mundo quizá, estáis empezando a internacionalizar un poquito Andy, ¿no?, ¿cómo es esta parte? ¿cómo habéis llegado a ese punto? Entiendo que porque va la cosa muy bien, crece todo muy bien y habéis dicho, oye, a lo mejor hay algún cliente en el extranjero que os pide ya Andy, ¿cuál ha sido ese inicio para ti como empresario? Es decir, vamos a darle el salto y llevarlo todo al siguiente nivel. Claro, pues mira, el 2023, el año pasado, ¿no?, la verdad que fue un gran año, hicimos hace poco así un poco de estadística y dentro de la restauración organizada, que es donde empezamos y donde se nos conoce más, hoy en día podemos decir que casi dos de cada diez restaurantes trabajan ya con Andy, que son un montón, ¿no? Entonces, la verdad que es gracias a que tenemos clientes de marcas muy reconocidas. Sí, nosotros, Andy está presente en Starbucks, en Domino's, en Goico, marcas líderes, ¿no? Pero después también estamos en otro grupo de restauración más pequeños, Gagawa, Healthy Poke, Madre Amiga, es decir, que eso también aprendemos un montón y nos hace crecer. De hecho, son los que más crecen porque tienen mucha ambición, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que nuestro proceso de llevar a Andia hacia afuera, nuestros propios clientes nos han llevado a afuera, ¿no? Es decir, hoy en día estamos en Portugal, estamos en Austria, que yo no iría directamente a Austria, pero estamos trabajando con Domino's en Austria también, ¿no? Y es porque nuestros clientes, una vez nos han conocido aquí, dicen, oye, pues esto lo podemos llevar a otros países. Qué bueno que al final sea el propio cliente el que entiende del servicio y sabe la calidad que tiene y es el que te lo pida, ¿no? Porque muchas veces algunas empresas dan como ese salto un poco entre comillas a jugársela, ¿no? A ver cómo podemos ampliar el mercado basándose en cuestiones simplemente de marketing. Y qué bueno que se haya con esa seguridad de es que es mi propio cliente el que me lo pide porque la ciudad del producto, en este caso Andy, es bueno, ¿no? Y por eso te lo piden. Sí, a nivel técnico estamos preparados porque Andy es multidioma, a nivel de que el usuario... Claro, el tema del idioma también es muy importante. Sí, pero además te diría que no es que Andy lo puedas usar en un idioma u otro, sino que cada usuario dentro de la cocina puede elegir su idioma. Qué bueno. Entonces, esto siempre lo hemos hecho así porque en España mismo hay cocinas donde trabaja personal que a lo mejor no habla español. Claro. Entonces, no podíamos decir... No era tan fácil como decir oye, el cliente de España lo tiene en español. No, no. Es que tal persona que solamente habla inglés porque acaba de llegar y está trabajando en la cocina también puede rellenar los registros de seguridad alimentaria. No, es un impedimento. Es un extra que poca gente a lo mejor pone el foco, ¿no? En esa necesidad, esa funcionalidad que puede solventar muchos quebraderos de cabeza al final al que maneja un poco todo eso, ¿no? La persona que está administrando que en el panel de Andy pues encuentra los diferentes establecimientos, ¿no? Claro. Todo lo que puede ver y encima si puede contar con esa herramienta de idioma. Yo creo que el hecho de buscar o estar en otros países era casi inevitable, ¿no? Porque ya estáis de serie muy predestinados para ello. Sí, sí. Trabajar con hoteles también nos ha llevado a que son entornos muy internacionales, ¿no? Entonces, bueno, de forma natural hemos desarrollado cosas para facilitar esa internacionalización y ahora pues estamos abriéndonos en diferentes países, ¿no? Es decir, evidentemente donde tenemos más presencia hoy en día es en España pero afortunadamente con foco en poder crecer en otros países muy de la mano de nuestros clientes todavía hasta que podamos, ¿no? Pues establecer casos de éxito muy fuertes en esos países y ya crecer de forma más proactiva. ¡Qué bueno! Y luego también a nivel de aeropuerto puede ser que hayáis hecho algo. Bueno, en aeropuertos tenemos muchos clientes. O lo he soñado yo. Muchos clientes. Sí, ¿verdad? Es que hace poquito en tu LinkedIn que al final me sales todo el día. Bueno, hay un caso exacto de New Res que hacen catering para aviones y claro, pues ellos usan Andy para etiquetar el producto, etc. Pues ahora te voy a contar una cosa. El otro día grabé un vídeo en uno de estos viajes que hago en avión. Me tomé, Rafa, una tortilla de patatas dentro de un avión a no sé cuántos metros a lo mejor estaba etiquetado con lo vuestro. Pues seguro. Era una tortilla de patatas que iba en una lata y era como, ostras, me pillé una hora de estas malas de que no pude tomar nada antes. Hambre, digo, es que voy a llegar a las tantas al hotel. Voy a tomarme una tortilla de patatas en un avión. Lo grabé y todo, lo tengo que subir. Y fue una experiencia bastante curiosa. O sea, el cómo también la seguridad alimentaria se aplica en contextos y en lugares que nunca pensaríamos, ¿no?, que llegue a estar. Total. Y tengo que decir que al final yo que estoy viendo esos contextos que son diferentes, que son nuevos para nosotros, te das cuenta que detrás hay profesionales de la calidad y de la seguridad alimentaria que si a las cosas se preocupan, lo hacen al dedillo, trasladan los procedimientos súper bien a su personal y con Andy lo que hacemos es facilitar y guiar al empleado y hacer lo que realmente los cumplan, pero te das cuenta que hay profesionales muy buenos, ¿no?, preocupados por todo esto. Eso creo que lo hemos comentado más de una vez, por eso tú también en el equipo tienes tecnólogos, tecnólogas ahí a tope. Sí, sí. Y es como también esa importancia, ese valor a ese tipo de figuras, más sea de que hayas estudiado cuál sea la formación de origen, el hecho de que el profesional en seguridad alimentaria en este tipo de aplicaciones y de empresas es cada vez más importante, ¿no?, porque si no, pues tendríamos muchos más problemas en este caso y hablando de eso hay una parte que yo quería reservarme para hablar contigo, el tema de las alertas alimentarias porque recientemente sabes que los informes de alertas a nivel de España van saliendo pues con cierta latencia o un poquito tarde y tal, ahora tenemos como resultados hace poquito, ¿no?, de 2023, del año pasado y hemos visto que hay un 8% menos de alertas alimentarias a nivel global que en 2022. Normalmente, cuando yo también he hecho ponencias, charlas, universidades y demás, siempre que miro los datos observamos hace unos años como un pico, un incremento post-pandemia y esto, claro, era difícil de explicar a la gente que cada vez la seguridad alimentaria funciona más cuando hay más alertas porque, por lo que suele pasar, más se controla, ¿no?, claro, hubo, a raíz de la pandemia, pues un aumento muy grande, los controles, mucha más seguridad musical y eso provocó ese aumento, ¿no?, y ahora estamos viendo como ya eso que está estandarizado, esa seguridad alimentaria en otro nivel ya, bajan las alertas que es lo lógico, ¿no?, que las cosas se hacen bien, pues cuando se hacen bien tiene que ir todo a mejor, ¿no? Claro, sí, ¿no?, se va estabilizando, yo creo que la pandemia nos removió mucho y había que coger los datos con pinzas, ¿no?, pero ahora es súper positivo que se vea esa reducción y ya te digo, yo porque veo cada vez también más responsables de calidad, implicados con todo ello, implicados, súper preocupados, gestionando, ¿no?, cualquier incidencia ese día de la forma más, ¿no?, el plan de acción, activarlo súper rápido, el responder cuando hay un problema, estar pendiente y hacer la resolución, ¿no?, lo antes posible, esa corrección de errores también. Sí, 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 y en ese caso, hemos hablado de algunas empresas con las que trabajáis, hemos comentado antes, uy, los secretismos, no hay que llevar cuidado con estas cosas, porque ahora las industrias son muy herméticas a veces, oye, con razón, porque hay que proteger ciertas cosas, ¿hay algún caso de éxito de Andy que nos puedas contar de, oye, Mario, este año hemos trabajado con esta empresa y ha sido increíble para nosotros y también porque hemos podido solucionar un problema muy gordo, ¿hay algo de ese sentido que se pueda contar? Bueno, es que trabajamos con tantas marcas y estamos como muy orgullosas de todas. Destacar una sería feo incluso. Destacar una es complicado, ¿no? Es decir, es verdad que hay marcas que son ejemplos a seguir, que también lo ves porque llevan mucho tiempo trabajando con nosotros, me viene a la mente, por ejemplo, un Tierra Burritos, aquí conocido en Madrid, lleva ya muchos años trabajando con Andy y ves que es que tiene un nivel también de procedimientos y de uso, ¿no? De Andy, ¿no? De llevarlo al máximo, pues, fantástico, ¿no? Y después pues ves otras marcas también grandes que son mucho más exigentes, que a lo mejor llevan menos tiempo trabajando con nosotros, pero empiezan y ya están en un nivelazo. Están a tope, ¿no? Lo cogen con ganas. Exacto. Por ejemplo, dentro del grupo Alsea que lleva todas las marcas de Beats, Foster Hollywood, Starbucks, todas esas, un nivelazo. Ahí no hay problemas de seguridad alimentaria. Claro. Entonces, ahí contentos de apoyarlos con Andy, pero además aprendiendo mucho de lo bien que ya hacen las cosas y lo hacían incluso en papel, ¿no? Claro. Sí, o sea, que al final no es que Andy venga a solucionarles la vida o qué mal lo hacemos que ahora es todo perfecto, sino que es ese refuerzo que a lo mejor necesitan para pasar al punto digital, ¿no? El pasar todo ese papeleo que a veces es muy tedioso. A veces no, siempre. Lo dice un autónomo que ahora tiene muchas facturas que mover, aunque casi todo es en digital. Los papeles son horribles, pues imagínate tener que organizar un sistema de gestión de calidad, ¿no? Es el hecho de que vosotros veis también el, oye, no es que estemos arreglando aquí algo que esté mal, porque son empresas que han trabajado muy bien, sino que las ayudamos a que continúen con ese estándar de calidad, ¿no? Manteniendo esa calidad. Sí, al final lo que les aportamos mucho es visibilidad. Como trabajamos con muchos clientes que tienen muchos locales, claro, tú imagínate, para poder ver antes si se habían realizado o no los registros de sanidad, tenías que ir al local. Entonces ahora tienes visibilidad en tiempo real de si hoy se ha hecho el registro de temperaturas, de si la incidencia que se acaba de abrir se está resolviendo. Esa visibilidad te aporta una tranquilidad enorme, ¿vale? Y entonces, además implica ahorro en costes, por ejemplo, de desplazamientos, ¿no? Es decir, muchos técnicos de calidad Area Manager ya no se tienen que desplazar tanto a los restaurantes porque tienen visibilidad de lo que están haciendo sus equipos. Ahorran también costes a nivel de logística, ¿no? De todo. Y después tiempo. Sí, el, yo he visto antes de trabajar con Andy organizaciones que lo hacían en papel los empleados y por la noche se tenían que quedar media hora, una hora, escaneando todos los registros para enviarlos por email cada día a los responsables. Sí, yo cuando, es decir, una vez que me quedé hasta las tantas en un restaurante para entender bien ese proceso y esa experiencia, dije, es que esta hora, esta hora te vas a poder ir a tu casa. Es que ya está, es que lo vas a ir haciendo. Es una hora más, otra otro día, otra más, otra más, otra más, una hora de tiempo brutal, ¿no? Entonces, claro, aquí porque hay empresas que no lo escaneaban y tal, pero en este caso, por ejemplo, este proceso eliminado totalmente, pues ahorro de tiempo brutal. Entonces, al final, entre el ahorro de tiempo, el ahorro económico, etcétera, hoy en día implantar, digitalizar la seguridad alimentaria, hacerlo con Andy, es muy beneficioso, ¿no? Y hay algún proyecto así, secreto, alguna idea de estas que pasa por tu cabeza que digas, oye, Mario, para 2025 vamos a montar el siguiente tinglao. Entiendo que pasa todo por seguir poquito a poco, Creo que eso es muy importante, esa escala, hacerla gradual a otros países, pero hay alguna, no sé, algún hermano mayor de Andy o alguna otra aplicación que digas, Mario, yo estoy aquí pensando mucho tiempo en esto y lo quiero llevar a cabo, algo que esté relacionado con seguridad alimentaria o cuál sería un poco ese futuro que tú ves para Andy, no sé, de aquí a 5 o 10 años, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas? de aquí 5 o 10 años. Bueno, no, ahí yo creo que tenemos el reto de ver cómo aprovechamos toda la ola de inteligencia artificial en estos procesos, ¿no? Nosotros estamos, te puedo contar de cosas que ya estamos implementando, pero pensando en el futuro, pues, ¿cómo aprovechar la inteligencia artificial? Pues, imagínate que todos los procedimientos particulares de una cadena de restaurantes, pues, tú tengas como un chat GTP dentro de Andy que le preguntas, oye, ¿cómo preparo esta hamburguesa? Y te lo explique con su build-up de cómo se hace la hamburguesa con sus ingredientes, etcétera, o que le preguntes a qué temperatura tengo que mantener no sé qué y lo busque en el contenido y te lo explique. Entonces, visualizamos algo como eso, por ejemplo, ¿no? Que tú le metas toda la información de procedimientos de una cadena de restaurantes, de un hotel, de supermercado y un chat te ayude cuando tengas dudas a nivel formación. Claro, porque ahora mismo como se trabaja en el panel es muy intuitivo a nivel de tiene muchas guías, muchos símbolos de la parte visual muy potente. Ahora tienes que ir buscando. Pero no hay como tal un chat que al propio Andy, a Andy con nombre y apellidos le puedas hablar como si fuera una IA, crear una IA, ¿no? Propiamente dicha. claro, todavía no, pero es una de las de las posibles novedades. Al final, el futuro está ahí. Y lo cierto es que también hay muchas cosas que todavía podemos hacer y que los clientes nos piden, ¿no? Y que son cosas como cosas que hemos impulsado durante el año pasado y que este año sobre todo las lanzaremos. Una cosa muy tonta, pero poder trabajar con Andy sin conexión a internet o con una conexión a internet muy débil. Claro, hablamos de cocinas que no tienen, digamos, la conexión a internet que a lo mejor tiene la sala. Hablamos de espacios cerrados, ¿no? Que estás haciendo una auditoría en un cuarto de basuras o en un cuarto aquello mirando y no tienes buena conexión a internet. Los clientes lo que nos piden es, hostia, me gustaría poder hacer la auditoría aunque no tenga internet o poder hacer el checklist que después se sincronice. Nosotros eso lo estamos resolviendo. Técnicamente es muy difícil. Claro, porque al final vuestro sistema está dudamente basado en una nube, ¿se puede decir así? Claro, la gracia de Andy es en parte que todo está en la nube y por lo tanto te da visibilidad en tiempo real, con lo cual la conexión a internet tiene que estar. Pero la experiencia del empleado o de quien está haciendo eso tiene que adaptarse al contexto de esa persona y muchas veces la conexión a internet no es buena. Entonces, ahí es donde entra programación en que tenemos que guardar los datos en el dispositivo para subirlo más adelante, guardar las fotos, bueno, cosas que técnicamente se pueden resolver. Eso a nivel técnico requiere que los servidores o que la capacidad local, propiamente dicha, del establecimiento sea impotente a lo mejor. Y son cosas complicadas. Es decir, hay aplicaciones que como no las hayas pensado de inicio para hacer eso, ya no lo puedes hacer. Claro, ya porque eso implicaría romper todo, tirar todo abajo y volver a hacerlo, ¿no? Casi, casi, casi. Entonces, eso nosotros lo estamos resolviendo, es una apuesta que no es tan, no dice eso, tía, es una cosa de futuro, al contrario, no internet, es decir, lo das por hecho. Es casi tecnología inversa, ¿no? Un poco darle la vuelta al mecanismo. Pero al final hay muchas cocinas sin una buena conexión a internet, las va a seguir habiendo, entonces, hay que apostar por eso. Entonces, eso, hablamos de temas de monitorizar temperaturas, ¿no? Es decir, algo que ya en la industria alimentaria pues está muy extendido porque al final tienen más producto en las cámaras y claro, hay más dinero y por lo tanto tiene sentido invertir en monitorizar la temperatura en tiempo real, pues que en un restaurante también lo puedes hacer con un sensor muy plug and play de, oye, te lo enviamos, lo colocas, lo conectas con Andy, entonces ya te va diciendo la temperatura y te salta una alarma cuando está fuera de rango. Claro, porque ahora es tu manual, entre comillas, es la temperatura que marca el frigorífico, el congelador, es el empleado el que lo ve y entonces toma nota en la aplicación. Exacto. O sea, es llevar ya la conectividad o la interacción con el propio entorno físico al siguiente nivel, ¿no? Eso de los sensores quizá no sea a nivel técnico si es muy complicado, pero implicaría que vosotros los hicierais propiamente o con algún partner error tecnológico y que fueran directamente conectados a Andy. Sí, el tema de los sensores es que hay mucha tecnología diferente, tecnología Bluetooth, tecnología Wi-Fi, tecnología radio, entonces en Andy hemos apostado por integrarnos con diferentes sensores, ¿vale? Con alguno que creemos que es, digamos, el más adecuado para cierto tipo de clientes, que sea más plug and play, etcétera, pero estamos preparados para cualquier entorno, ¿no? Entonces, técnicamente es un reto porque al final pues tienes tecnología Bluetooth, tecnología Wi-Fi, tecnología tal y el cliente agradece que le ofrezcan las diferentes opciones, pero bueno, es un reto, ¿no? Que tenemos que afrontar. Qué guay porque al final el poder ver de primera mano con este tipo de entrevistas cuáles son esos planes de futuro, seguro que hay mucha gente, empresas más pequeñas o grandes que le puede inspirar, ¿no? A llevar a cabo diferentes proyectos. Ese contenido a mí poder hacerlo un poquito más profesional que bueno, o sea que hago muchos tipos de contenido por estas charlas. Yo siempre que termino me quedo con la sensación de, joder, qué productivo porque al final podemos ver lo que te digo desde dentro de primera mano un poco esa posible evolución, ¿no? Sí, como hemos hablado varias veces más bien de la evolución está súper guay. En tu caso pasa y con vosotros porque os conozco ya hace tiempo y mola ver cómo vais implementando y la próxima vez que hablemos a lo mejor ya no sé, estamos hablando del tema de los sensores de la IA, lo de la inteligencia artificial, yo soy muy fan, muy consumidor, de hecho, el propio podcast aquí yo creo que nunca lo he contado, yo trabajo con IA, aplicaciones para sacar los clips verticales. te ahorras muchísimo trabajo. Claro, hay una percepción en general en el mundo de la IA o muy catastrofista, que lo puedo llegar a entender, la gente ha visto mucho Terminator y estas cosas, pero oye, también hay algunas rumores que te hacen preocuparte, ¿no? De propio chat GPT, de cómo hay dimisiones por un lado, tampoco soy hiper mega experto, ¿no? Pero de gente que habla del tema como que puede llegar a preocupar el hecho de que avance demasiado rápido, ¿no? En un entorno global, pero lo que creo que nadie puede discutir es que viene aplicado como una herramienta y con ese sentido en ámbitos como los nuestros, que trabajamos puramente en lo online, es que nos facilita mucho la vida. Ya te digo que a mí la percepción es muy buena, pero tengo ese sesgo de trabajo con IA para creación de contenido, para subtítulos y tal, y claro, el mundo no creo que se acabe por culpa mía, ¿no? Es que al final casi con cualquier cosa puedes hacer el bien o el mal, ¿no? Y entonces, bueno, si gente como tú, como yo, lo que pretendemos es hacer el bien y aprovechamos esa tecnología en favor a nuestros clientes, a nosotros, etc., pues yo creo que lo que hay es que abrazarla y aprovecharla y potenciarla, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer en Andy, evolucionar lo más rápido que podemos, que es algo que los clientes agradecen muchísimo, que seamos rápidos, que les traigamos novedades, que no nos durmamos, ¿no? Porque es importante estar al día. Claro. Y yo quiero ir, para ir cerrando, porque vamos aquí un rato muy majo, pero abordar un poco la parte final de la entrevista, yo te he contado, Rafa, eso de, oye, me tomé una tortilla de patatas en un avión, pero yo tenía por aquí apuntado preguntarte algo así, medio off-topic, que es que vi hace poco una publicación tuya, o a lo mejor ya algunas semanas, de una chica que cocinaba en un Tesla. Ay, sí, 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 sí. Y acabo de pensar yo, casa perfectamente, ¿esto cómo es? Porque yo lo vi, recuerdo que lo vi rápido, digo, me espero para hablarlo con Rafa, era como que en el propio vehículo. En el propio vehículo, sí. No soy muy experto en coches eléctricos y en Tesla menos, pero tiene posibilidad de meter un hormillo, ¿cómo fue eso? Cuéntanoslo. Sí, yo tampoco, la verdad que me lo miré así, me llamó mucho la atención, digo, bueno, oye, esto no es el entorno más adecuado para cocinar, ¿no? Y a lo mejor un curandi con Tesla, en colaboración, puede estar bien, ¿no? Bueno, podríamos ayudarles a hacerlo bien, ¿no? Pero, pero a ver, al final es de estos contenidos virales, ¿no? Que te salen y que evidentemente ahí lo que podíamos destacar es que para manipular alimentos, ¿no? Es importante, pues, tener unas condiciones adecuadas, tener unas condiciones, ¿no? De higiene adecuadas, de entorno, evidentemente, si es para ti, pues, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Ya te la jogas tú, claro. Exacto, pero que ese no era el entorno ideal para cocinar cualquier cosa. Era rollo, claro, porque el Tesla tiene esto de la conducción automática, imagino que sea en Estados Unidos, era rollo que el coche iba solo y la chica, creo que era una chica, iba cocinando la conductora o era la acompañante o algo así, ¿te acuerdas? No, era la chica que estaba ahí enseñando todos los pasos para cocinarla, pero bueno, no estaba conduciendo, estaba. Ah, vale, no era en móvil, no era en... No, no, es que lo vi muy de pasada, yo pensaba ya que iba por la M30 ahí a tope haciéndose unos macarrones. Creo que era movilidad. Vale, vale, vale. Pues, Rafa, la verdad que ha sido un placer charlar contigo, tengo muchas ganas de volver a verte, de que sigamos por aquí disfrutando del entorno de esta feria, de este hip, que al final tú también entiendo que aprovechas estos contextos, ¿no? Para conectar con clientes, visitar a marcas y tal, ¿no? Sí, ves una oportunidad enorme para volverte a ver con gente, con clientes. Enorme y literal, además, porque para llegar aquí tienes que casi cogerte tú un Tesla, ¿no? Exacto, exacto. Hay varios pabellones, no te los acabas casi en un día y yo me lo tomo como unos días donde veo un montón de amigos, es que me lo paso súper bien. Al final acabas teniendo conversaciones súper interesantes, te pones al día con muchísima gente y yo lo disfruto de esa manera, ¿no? Conociendo gente nueva, pero sobre todo viendo a gente que ya trabaja contigo y que pues oportunidades de ponerte al día, ¿no? Entonces... Le estoy pidiendo también ese truquillo porque yo que siempre soy muy de trabajar ahí en mi estudio, de estar en casa, de casi un poco de grids, ¿no? De mundo online, cuando tienes eventos así, ahora por suerte, pues te doy muchos seguidos, ya es como le coges el punto y es lo que tú dices, el oye, aunque trabajemos en lo online y tanta parte digital que hay que promover, hacia algo como una interacción persona a persona no hay nada, ¿no? Y te sirve también para afianzar muchos proyectos, retomar relaciones y tener ese contacto continuo que está muy guay, ¿no? Total. Así que, Rafa, pues con ese contacto continuo que vamos teniendo cada pocos meses ya, ¿no? Esta rutina habitual. Como hicimos la última vez, te voy a dar paso ahí a tu cámara, que es esa que está ahí, con este hombre tan sonriente, que no lo va a ver nunca nadie, pero intento siempre que hable Santiago, pero nunca quiera hablar. Nada, por si quieres lanzar simplemente un mensaje a la audiencia que nos ha visto, yo por mi parte os agradezco que hayáis estado por aquí y seguiremos grabando más contenidos con Rafa Espero y también por aquí por la feria. Sí, nada, pues oye, aquellos que lo estáis viendo durante los días de la feria, aprovechar al máximo y aquellos que nos veáis más adelante, pues si la entrevista os ha parecido interesante, si lo que hacemos en Andy, digitalizando la seguridad alimentaria, os ha parecido interesante, os animo a, uno, visitar nuestra página web, www.andiapp.io y después también conectar conmigo en LinkedIn, Rafa Liñán, ahí me encontraréis, seguirme y encantado de hablar con cualquiera de vosotros. Pues ahí queda dicho, todos a seguir a Rafa en LinkedIn y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!